El expediente clínico electrónico. Aquí es importante aclararle a quienes nos ven qué es el expediente clínico electrónico. Cada vez que vamos a un consultorio y nos atiende un médico o una médica, realiza un interrogatorio. El médico o la médica necesita tener acceso inmediato a la historia completa del paciente. Esto cambia radicalmente la posibilidad en términos de la calidad y el seguimiento de la atención. Hoy el expediente clínico electrónico del IMSS es un sistema integral que almacena y gestiona toda la información clínica de manera segura, de manera organizada, de los últimos siete años de la historia médica de las pacientes o los pacientes derechohabientes del IMSS. Con este expediente hoy los médicos y las médicas pueden consultar las notas médicas registradas, ustedes lo han visto, los médicos van haciendo notas, pero las van haciendo en su computadora. Ahí puede consultar todas las notas que el propio médico o médica hizo, pero también si alguien más las realizó. También si hubo consultas en el segundo o en el tercer nivel de atención, los procedimientos quirúrgicos que se le han aplicado al paciente, los procedimientos aplicados durante su estancia hospitalaria, la evolución en urgencias y además los resultados del laboratorio y las recetas emitidas a lo largo del tiempo, así como las incapacidades. En el registro se cuenta ya con 722 millones de notas médicas, se han registrado mil 796 millones de recetas, mil 186 millones de estudios de laboratorio, 2.6 millones de ingresos hospitalarios, 7.8 millones de ingresos a urgencias y 68.9 millones de incapacidades. Con todo eso es que se construyen todos los expedientes de estas 53 millones de personas. Ya estamos trabajando con la Agencia de Transformación Digital para que este, que es un desarrollo propio, no es una licencia de un proveedor privado, sino un desarrollo propio del seguro, pueda transferirse y entonces una persona que deja de tener seguridad social y empieza a cotizar en el Issste, por ejemplo, ese expediente inmediatamente en el Issste lo puedan consultar. O mejor aún, en el caso del IMSS-Bienestar. Las personas a lo largo de su vida entran y salen a la seguridad social y en ese sentido cambian de prestador de servicios de atención médica. Con el expediente clínico electrónico ya no sólo del IMSS, sino universal, lograremos que en todos los lugares, en todos los consultorios se pueda acceder a él. Gracias. 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 Gracias.